¿Me prestas tu teléfono? ¿Por qué? Solo quiero buscar algo rápido ¡Sí! Espera, ¿qué fue lo último que busqué? ¿Qué fue lo último que busqué? ¿Acaso busqué si tomaste picazón en el ano? ¿Acaso busqué? No lo sé ¿Pitos de perro por alguna razón? ¿Pitos de perro? ¿Pitos de perro? ¿Pitos de perro? Ten, aquí tienes Sí, seguro no hay problema Ahora sé lo que buscas